Así, ahí es un tío, ¿eh? Más de mapa acá. Poner a mapa. Sí, hasta ella sale. Vamos a empezar. Si queréis, Juan Carlos, podéis echaros para allá. Incluso un poquito más allá, ¿cuál? Ahí. ¿André? ¿A quién estás pidiendo de la esquina? ¿Sí? 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 ¿Estás pidiendo de la esquina? ¿A dónde te quedas? Sí, acá con. Ahí, ahí. ¿Tú, cuál es? ¿No? Y... ¿Tú, de no? ¿Tú? ¿Tú, de no? ¿Tú, de no? ¿No? ¿No? ¿Tú? No, 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 no. ¿Tú, de no? ¡No, no, no! Perfecto. ¡No, no, no! ¡No, no! Gracias. 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 Gracias.